Drácula es un ser inmortal, un depredador de la noche que se desliza en las sombras con una elegancia sobrenatural. Su figura, alta y esbelta, se mueve con gracia y poderío, como si cada paso fuera una danza macabra. Su piel, pálida como la luna, contrasta con su cabello negro como la noche, que cae encascada sobre sus hombros. Sus ojos, penetrantes y ardientes, destilan una mirada hipnótica que puede dejar sin aliento a cualquiera que se atreva a cruzar su mirada. En su boca se revelan colmillos afilados como dagas, ansiosos por saborear la esencia vital de sus víctimas. La capa que envuelve su cuerpo parece tejida con las sombras mismas, como si fuera parte de la noche misma. Drácula exuda un aura de misterio y seducción capaz de cautivar a aquellos que se encuentren en su presencia. Su voz, profunda y seductora, puede acariciar los oídos como una melodía siniestra. Aunque su apariencia pueda resultar irresistible, su corazón late solo por una cosa, la sangre, el elixir que le proporciona vida eterna. Es un ser de contradicciones, con la capacidad de ser encantador y siniestro al mismo tiempo. La oscuridad que lo rodea parece emerger de lo más profundo de su ser, y su sed de sangre es insaciable. Drácula es la personificación del mal en su forma más seductora y aterradora, un ícono inmortal que ha dejado una marca indeleble en la cultura del horror y la literatura gótica.